No, no Hey, hey, ¿cómo estás? Espero muy bien, hoy es una partida en Raycross V2 y mi nombre es Denzel, como ya sabes, estoy en el canal de Plotzer, saber que también voy a esta partida A ver, vamos a esperar que, estamos jugando en Raycross V2, es un juego, este, lo puedo jugar en varias, lo estoy jugando en Mac, estoy jugando con la arma FAMAS, estoy apenas, ya llevamos mucho tiempo que no juego un juego de shooter y parece que no he perdido mi experiencia de juego de shooter Este, no, no lo he abierto desde hace mucho tiempo Vamos a matar estos Vamos a matarlo, lo matamos Lo mató, me mató por dos minis segundos, ahora vamos a ver que otra clase tengo, tenemos este arma, a ver que también me puse un montón de armas, bueno, compré armas a los random, no sabía cómo comprar más y me di cuenta que compré un montón de armas Es que ya se ve, es que ya se ve, cuando juegas un juego que ni siquiera ha visto es un tutorial de cómo comprar, jugar, posibilidades, no sabes nada Mira que hay nada Mira que hay una Es así, esta arma si esta muy Muy descontrolada Vamos a intentar de nuevo A ver, donde hay uno No, no hace Donde me atacan No vi de donde, no me atacaron no me haga y los cambiando con uno con una mucha otra vez por atrás eso fue para eso sí encuentra me espanto pero o de dónde atacaron no sé de dónde pero bueno y vamos a cambiar de clase ver qué arma tengo que saber que es un sniper sí a él mate en dónde está vamos a intentar matar a alguien desde arriba y maquedos maquedos me mató bueno no importa que nos ha cambiado de clase que es muy difícil a ver el 4 que es cuando yo me puse no creo que no está bien a ver 4 a ver qué tal me va con esta clase bueno es un sniper más que nada no empiezo a matar demasiado cosas no hay personas que más odio bueno a ver esto es una arma muy rara vamos a cambiar no es rara a ver si no me está matando yo quiero cambiar de clase no quiero esta arma ay me voy a poner ay me atacan por las cosas como siempre ahí vamos a ver lo 5 6 7 8 no ahora con él a una que en las que más matara a ver vamos a ver dónde están las personas no hay quien a ver dónde están primero hay que buscar para matar uy espanto ese está armando muy rápido y mata están arriba y ah e ah e e e e e e e e e me mató me maté me mató estaba recargado como no me iba a matar por pura lógica un chavo me mató llevo quince de once o quince más de sons y bajas necesitas pero no vamos ahora por qué carajos en donde están, a ver, vamos a buscarlo me mató, me mató mal de suerte a ver, vamos a ver no están ahora no me mató, me mató no lo puedo creer no me lo creo, a ver, no están ahora no están en donde están, a ver, nos subimos y casi, casi lo mató casi pero no estaba nada, a ver, vamos a ver con A2, a ver con que me llaman el mote a ver, vamos 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 por aquí vamos por aquí por aquí por aquí no hay nadie vamos a subirlo más alto de la torre pues lo que yo quiero hacer vamos a botar desde aquí a ver, vamos a ver no hay nadie escucha disparos y no me agrada eso vamos vamos a no es dónde tienes dónde tienes rápido que no os puedo nos ha bajado a ver aquí ya me está aburrido un poco no me caiga me muero sí sí me muero es un suicidio un suicidio no, para dónde vamos, para dónde vamos, para dónde vamos por aquí por aquí, esas piernas nos vamos por bueno están no nos ven, nos encuentro o me atacan por delante y por detrás a ver vamos por acá a ver que veo unos dos personas peleándose y aquí tomo uno no me digas que no lo mato si lo mato si lo mato no, no puta madre a ver, vamos por acá a ver, no está en donde por ahí ay, para donde, para donde hubo alto 37 segundos oh, balaseras, balaseras que carajos, balaseras vamos a probar, hay uno atrás maté uno, maté uno maté uno, maté uno faltan 19 segundos rapido no me pago no, no, que me va a ser patruple cuadra cuadra, cuadra, cuadra no, 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 no puede ser y los yulos, yo perdí la CAE bueno, ganó y yo quedé en cuarto lugar y bueno, espero que les haya gustado este mini mi app de Ylid de Red RecursGlobe no solo, no olviden en la caja de comentarios Y yo con mucho gusto Morié Si la verdad, muero cada harto Me voy a sujetar uno Y ya me voy despidiendo Y nos vemos en el próximo video Chao